Perros en Acción presenta Las últimas noticias de la Federación Sinológica Argentina Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez aquí. Esta semana fue muy importante para nosotros porque tuvimos la exposición Nuestros Perros y Nuestros Caballos una exposición muy interesante por la calidad de los animales que tuvimos y la gran participación internacional. Hubo perros de varios países de América, como ya es costumbre, hay hasta un ejemplar que vino de España a buscar acá su título. Fue una exposición que se desarrolló muy bien, muy fluida, con mucho público, con un panel de jueces muy interesante, no solo por su capacidad, sino por su presencia, su amabilidad con los expositores. Con un panel de jueces muy interesante, no solo por su trayectoria de su currículum internacional, sino también porque su amabilidad con el público, su predisposición a la docencia, hicieron muy importante su participación. Las exposiciones internacionales fueron el día jueves, viernes y el domingo. El miércoles tuvimos unas exposiciones nacionales con jueces de grupo. Una cosa que ya estamos repitiendo que hemos hecho otras veces porque es importante que los jueces de grupo se fogueen frente al público en exposiciones grandes para su crecimiento. Y de parte no, perdón, al mismo tiempo los expositores los ven actuar y ya los van conociendo. Y el día sábado fue la famosa Copa con Fraternidad, donde todos los clubes especialistas hicieron dos especializadas a falta de una, más las razas invitadas, que son las más numerosas, que no tienen club y que siempre están invitadas. Una cosa que me dio mucha satisfacción, ustedes saben que estamos haciendo el curso de Handling para propietarios, y hubo bastantes perros anotados en la categoría mostrado por su dueño o exhibido por su propietario. Es que en el podio de ganadores he visto a más de uno que eran precisamente alumnos de ese curso. Ya se están viendo los resultados. La gente estaba muy satisfecha. Y esto tiene un objetivo también, la categoría mostrada por su creador, porque la exposición canina no es un lugar solamente para ir a cara de perro tensionado a ganar el premio mayor. Por cierto, que es bueno y que es interesante, la competencia convoca, promueve. Pero la exposición canina tiene también otras virtudes. Uno se encuentra con otros expositores como uno, que a lo mejor son nobeles, con creadores experimentados. Puede hablar de la raza, puede aprender, puede preguntar. Y para mí, lo más importante, puede disfrutar de tener su perro en la pista. Esto, aunque parezca que no es interesante, algunos de los alumnos del curso me lo hicieron notar. Que nos agradecían que habíamos hecho esa categoría y que habíamos promovido este curso porque les permitió ir a disfrutar de su perro en la pista. Bien, en la exposición también, en forma paralela, el día sábado se desarrolló la Mundial del AMDA, la Asociación Mundial del Logo Argentino, cuya primera exposición mundial fue en el año 2010, en Ascochinga, en Córdoba, y después de la Vuelta al Mundo, nos volvió a tocar en Buenos Aires, organizada por el club, con jueces extranjeros y nacionales. Hubo más de 260 perros de la raza de varios países, de Italia, de España, de Francia, de Serbia, de Hungría, bueno, por supuesto, de América Latina, hasta de Canadá. Bueno, esto también fue como un plus que tuvo esta semana, porque esto comienza el miércoles y termina el domingo, es toda una semana de sinofilia. Las actividades paralelas que hacemos en las exposiciones estuvieron a full, la pileta con los deportes acuáticos, estuvo muy nutrida, con perros de distintas razas, tuvimos exhibiciones de la Fuerza de Seguridad, de la Gendarmería, de la División de Drogas Peligrosas, de la Policía Federal, la Escuadra Fiel, tuvimos una competencia de Dog Dancing, tuvimos exhibiciones de Freestyle y de Agility. Todo esto convoca mucho al público, porque además de la exposición de Estructura y Belleza, que es un poco técnica, digamos, permite ver que, si usted tiene un perro, puede disfrutar de otros deportes, o de otras actividades, sin que sea necesario competir en una exposición de belleza. El miércoles comenzó el curso general de Sinología, con mucha convocatoria, hay más de 100 inscriptos, el curso va a durar cuatro meses, o un poquito menos tal vez, y es un curso muy interesante para nosotros, muy importante, no solo porque reglamentariamente es la base para todo aspirante a futuro, a ser juez de una raza, de un grupo, o de todas las razas, o de todos los grupos, sino porque también permite unificar criterios, conocimientos entre los expositores, los creadores, imagínense que más de 100 personas, todos no quieren ser jueces, son pocos los que tienen en su meta ser jueces, pero sin embargo hay mucho interés en aprender, por eso también esto no solo son presenciales, sino que como ustedes saben lo mandamos al interior, para que los clubes y los sinófilos del interior se puedan capacitar, una cuestión que para nosotros, para la federación es vital, y a propósito, recién es la primera clase, los clubes del interior, la gente del interior que quiera todavía incorporarse, puede inscribirse por mail, en esta semana. Ustedes saben que nosotros, nosotros, va a la federación, a la gente que va a registrar la primera transferencia, al nuevo propietario, le damos un bar de invitación, para que concurra a las exposiciones que él desee, que organiza la federación, la categoría de cachorro especial o de cachorro. Bueno, lo que hemos hecho esta semana, es invitar a todos los que en el interior, a que nos hagan tomes medidas similares, que nos imiten, y que lo hagan a nivel de sus provincias, o de sus regiones. Así que probablemente, este bono de invitación, que se está haciendo para las exposiciones de federación, en poco tiempo, se difunda a todo el interior. Bueno, les agradezco mucho, que me permitan, estos micros de noticias, a mí me interesa, que ustedes se enteren, que no todo lo que pasa en la federación, en el día a día, porque si no, esto sería muy largo, muy tedioso, sino las cuestiones principales, los temas más importantes, más atractivos, así que espero en la próxima, traer de buenas novedades. Perros en Acción presentó, las últimas noticias, de la Federación Sinológica Argentina.